A esta hora se conocen más y nuevos detalles de la extradición de Omar Ambuila, el funcionario de la DIAN investigado por corrupción después de que su hija presumiera lujos en los Estados Unidos. Omar Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos Nacionales, fue extraditado a los Estados Unidos después de que el presidente autorizara su traslado internacional en el mes de diciembre. Según el expediente de Ambuila, deberá enfrentar cargos relacionados con lavados de activo. El funcionario habría permitido el lapso irregular de mercancías en el puerto de Buenaventura. También se hizo célebre por su hija Jenny Ambuila en redes sociales con su extravagante estilo de vida, incluido lujosos automóviles, entre ellos un Lamborghini que le obsequió su padre mientras estudiaba en una de las universidades más importantes de ese país. En los próximos minutos, el avión de la DEA estaría llegando a Florida, donde deberá enfrentar una corte de los Estados Unidos para que responda por delitos, entre otros, lavado de activos.